Hola, mi nombre es Marco Benzada de Lightball Skate Shop y hoy les voy a enseñar a hacer un cross-eye fightout. Para hacer un fightout tenes que ir básicamente acomodado como si vas a hacer un ollie. Lo picas paralelo al edge, brincas y presionas con todo el peso en el pie atrás. Lo importante de este truco es que cuando lo presionas lo suficientemente bien te da la oportunidad de jalarlo junto con el otro pie a hacerlo como un pequeño pop. Otra cosa es que cuando lo presionas, a veces si lo presionas con la punta, se te puede salir entonces lo tienes que presionar muy bien para poder jalarlo. Bueno, espero que este tutorial les haya ayudado un poco. Por eso también, nosotros estamos patinando acá en el Cívico, en la alcaldía de Managua, por si quieren venir a probar estos leches. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.